En El Salvador queremos implementar los laboratorios freeform, porque actualmente solo hay laboratorios tradicionales y creo que estamos desaprovechando muchas de las ventajas que han ido avanzando en otros países. Bueno, y Colombia creo que es muy importante. Hoy en la mañana estuve en un laboratorio bien grande, que tienen ya máquinas freeform y el proceso, cómo se trabaja, la calidad y el producto final es mucho superior a lo que nosotros actualmente tenemos y por eso es que me interesa bastante poner uno de estos laboratorios en El Salvador. Ahorita nosotros los lentes freeform, todos, el 100% lo importamos desde muy lejos, ni siquiera de América Latina y el proyecto que tenemos a mediano plazo es poder tener un laboratorio freeform y siempre dándole todas esas ventajas que actualmente le damos a nuestros clientes al importar los productos. Solo que van a ser producidos en El Salvador y los tiempos de entrega ya no van a ser tan altos como normalmente han sido, como de 10 días, sino que vamos a poderlos entregar en uno o dos días a nuestros clientes. Bueno, para toda la gente que nos escuche en Franja, no se pierdan los eventos de Franja, son muy buenos, todos, en El Salvador, en Colombia, todos los que tienen son muy buenos, la revista también es buenísima. Creo que es un punto muy importante para informarse acerca de todo lo que está pasando en el mundo de las ópticas y en todo el sector oftálmico. Gracias.